Lote número 61 Son 4 machos de levante livianitos señores 117 kilogramos es el promedio 4.70 es el peso total del lote Pesados a las 8 y 21 minutos de la mañana La procedencia es Puerto Boyacá La base 5.500 pesos 117 el promedio 4 machos de levante 4.50 es el promedio